Muy buenas a todas y a todos, hoy estamos aquí para comentar Mosul Mosul es una película a la que se le pueden dar dos visiones diferentes La primera nos da como resultado una película fallida Una película con escenas de acción mal contadas, confusas y que no emocionan en ningún momento Una película con momentos dramáticos que no tienen la suficiente fuerza porque no tienen ninguna construcción previa Una película que ni siquiera funciona como película bélica Y cuyos personajes son totalmente olvidables Unos personajes y los protagonistas que parecen un peligroso grupo de soldados Pero te acabas dando cuenta de que no generan peligro en ningún momento Esta visión nos da como resultado una película sin ningún interés La segunda visión sí que nos da como resultado una película interesante Una visión que nos muestra que la confusión de esas escenas de acción nos lleva a la realidad de la guerra Que esa emoción y ese dramatismo no aparecen por ningún lado porque en la guerra no hay sitio para ellas Que los personajes son totalmente olvidables porque solo son rostros cubiertos de arena y sangre sin nombre a los que nadie recuerda Y que los SWAT parecen peligrosos porque solo son la ensoñación de quienes creen en ellos para acabar con el DICE Que solo son una ilusión para acabar con los terroristas que asolan el país La verdad es que acabada la película no sé con cual de las dos visiones quedarme Aunque mientras la veía tenía claro que era la primera Ahora es momento de que la veáis y de que decidáis vosotros Esto es un poco todo lo que quería decir sobre Mosul Espero que la veáis, espero que os guste y nos vemos mañana en un nuevo vídeo ¡Gracias por ver el vídeo!